Por nombre se llama Algo Me Gusta de Ti Esta noche la música de señor Enrique Furtado La música de la ley 7 Vamos a hablar la música de Solulo Puebla Viene el piendo Viene el piendo Vamos a bailar Algo Me Gusta de Ti Escucha Esta noche mi compadre perra Todo pintuco de pesada Vamos a bailar Esta noche sonido garfiel Ya llegó sonido garfiel Vamos a bailar chabacos en la plazola Esta noche me sacamos Que 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 payasos Cincocito por el river Nos somos ladrones Y mucho menos estamos en El Cerezo Somos chicos play Hoy Chicos gaspe Estamos de regreso Don Guerrini Cholo Esta noche joqueta para Canelo Don Guerrini Cholo Esa noche joquito Ven que la cantiga siempre contigo Masterboy Porque no eres culero ni mamador Quiero pensarlo bien perro Coyotitos sostenidos Esa noche es de Nacional Golín De Velas, Muñeco y Pampe Ese cara no, no, no Escucha la chefe Coyotito El famosísimo Costalito Periquito Coca-Cola Steiner para la venta un lado Chicos gaspe Ese famoso pan Servantos Perea Para Huicho Para ganas de pensar La barrilos Dondo perro Yuchis Pancho Tontugas Uno más tres y cuatro Camacho No hay dos Dale chapa Entre luces y bocinas Venimos a apoyar El chero de las cabinas Esa noche Chamango Zombia Chamango Zombies De Coyotito Forrever Ya, ya, ya Llegamos Hoy contigo Vene, ya nos reportamos Esas sombras de la independencia San Pablo San Pablo San Pablo Sierra Chepa La palaga Las gracias Son Chepo 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 Máster Boy Me convierta el famoso Cholo Todos pesejados Atidiendo su rebelde Máster Boy Todos amigados a tomarías quichuca Chiquas en la pinada Siempre la calidad que se reconoce Alfredazo famoso Chichero Alejandra Chabocos de la plaza, las chicas de Chiris Recordemos el aniversario Orgullosamente Máster Boy La voz La gente la son de la brilla que nos mira Ella sin amor Máster Boy Para toda la vida Échalo un mito, mijo Échalo un mito Esa noche Mari Laura Cheli, Farni, Loli, Andrea Chetillera, Cheli Todos en Tijito, Clascala Má, 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 má Máster Boy Vamos El de Cielo, viene la tierra y muerte Para mi canalito el cumbe Están los pasados del cielo Están los pasados del cielo Están los bellos que vengan Má, 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 má ábamos Aniversario Están los pasados del cielo Y aquel rato, chief Bueno Chaco Pony, oye chiquis, esta noche con los amigos, todos los amigos, todos los amigos, vamos a la cumbia, escucha, de mi casa me sale sin permiso, oye como se le voy a tener un compromiso, esta noche para Chaco Rooster Ese calabro se chupa, va para Chaya, ese chucho para el espinazo, el tampa con mano de dos, el licenciado, esa mancha de manos para Yogi, el dos compañeres, ese gato, Luisito, va para chiquis, el mismo anual Oye ven esos culeros, somos una rolita bien perrona, bien mamey, esos panichis de San Diego, las calas que Dios te perdone huevo No somos del ejército, tampoco de la marina, esta noche Javier Pina, ya nos revientamos a San Diego, esta noche a los paniques Ella, David Pagos Oscar Cubano, Echegua, Ollo Calipa y Pelón, Brujo René, Siempre Master Boy ¡Vamos a bailar! En el cielo, estrellas en la tierra, mujeres bellas En el cielo, un corazón de ella, de parte de ese tornillo Entre bajadas y subidas, la zona bienvenida Las manos más unidas, la mano destruida de las más malditas En los plenos gasped de anarquía, noventa y seis descartos por visión de Silva Allá en Glasgow, allá nos vemos desde octubre en Glasgow Esta noche, siempre más hermoso Alfredo Pérez, en acción ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, que sabores!